Como imperio que lucha por desplazar a su mayor contrincante, China amplía cada día su capacidad militar. El control de su mar inmediato es la primera gran prueba para lo cual amplía cada día toda su armada. Raúl Civechi nos informa sobre este particular. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy volvemos a Asia y más en concreto al mar del sur de China. Ese mar tan importante porque a través de él transcurre, fluye una parte fundamental del comercio internacional. Y fundamental para China, la potencia emergente, la gran potencia china, porque a través de él circula el 30-40%, no solo del comercio mundial, sino la mayoría del comercio exterior de China y casi todo el suministro de petróleo, que es fundamental para que la economía china funcione. Estados Unidos envió al mar del sur de China a dos grandes destructores el día 4 de julio, cuando es el aniversario, la fiesta nacional de la independencia de Estados Unidos. El portaviones Ronald Reagan y el portaviones Nimitz. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque en las mismas fechas, del 1 al 5 de julio, China tenía anunciadas unas maniobras navales también importantes en torno a las Islas Paracelso, que son unas islas que están disputadas entre China, Vietnam y Taiwán. Entonces, cuando uno dice Estados Unidos manda dos portaaviones, en realidad manda dos enormes flotas que incluyen decenas de barcos, destructores, barcos de acompañamiento, de protección, barcos de suministro y submarinos. No se sabe cuántos submarinos enviaron, pero varios. Son barcos nucleares, submarinos nucleares que tienen una gran autonomía de funcionamiento, no necesitan ir a puerto. Y además tienen entre los dos decenas de bombarderos importantes. Las Islas Paracelso son unos arrecifes que, como dije, están siendo disputados por China y otros dos países de la región, nada menos que Vietnam y Taiwán. Pero además es una región donde China está construyendo, lo verán en fotos, en base a los arrecifes, los está rellenando de arena, ya tiene seis o siete, desde hace varios años está en ese proceso, y los convierte en como portaaviones fijos, los convierte en pistas de aterrizaje, búnkeres para proteger sus costas, con misiles, con una cantidad enorme de material militar. Y eso es una cuestión que está enfureciendo mucho a los Estados Unidos. Ahora, lo que quiero enfatizar es que el mar del sur de China está siendo, por parte de Estados Unidos, potenciado como un lugar de libre navegación. Libre navegación, pero que en cualquier momento lo pueden cortar a China porque tiene una situación bastante compleja desde el punto de vista de la navegación. Tiene estrechos como el de Malacca, muy finos, por donde tiene que transcurrir todo este comercio. Pero China, y este es un poco el núcleo de lo que quiero decir hoy, está construyendo una flota y una disuasión nuclear muy importante. Primero tiene lo que se llama misiles asesinos de portaaviones, con esa palabra, misiles asesinos de portaaviones, que son el DF-21 y el DF-26, los verán en imágenes, son enormes misiles que están especialmente destinados a atacar submarinos. Pero además China está desarrollando una flota realmente impresionante en un tiempo récord. Hasta hace 6, 7 años China no tenía ningún portaaviones y va camino de tener 7. Me explico. Por un lado están los portaaviones tradicionales, que ya tiene dos, uno que lo compró medio desguasado a Ucrania, y otro que es el primero que construyen ellos en China, sobre la base de un modelo soviético, que es con una rampa de despegue, y otros dos portaaviones que están construyendo en este momento. Y además tienen lo que se llama buques de asalto, que se llama la clase 075, que también lo verán. Estos buques de asalto desplazan la mitad, que un portaaviones grande, unas 40.000 toneladas, y básicamente son portadores de helicópteros y de aviones que despegan en vertical, ¿verdad? Los Harriers, los típicos Harriers británicos. Y de estos ha hecho 3 ya en un año. Son del tamaño de un portaaviones, del mayor portaaviones europeo, que es el Charles de Gaulle, que normalmente un portaaviones de estos demora entre 5 y 10 años para construirse. Ellos construyeron 3 en un año, y están construyendo a una velocidad alucinante. Aparte de los portaaviones clásicos y de estos portaaviones medianos, los 075, está construyendo un arma que para los especialistas es imbatible, que es unos destructores, los destroyers, que reciben el nombre de tipo 055. Leo textualmente. Según los especialistas militares, yo consulto páginas chinas, páginas de varios países, son los destructores más capaces en servicio en cualquier parte del mundo. Y desplegan una gama de armamentos la más amplia y la más sofisticada del mundo. Estos destructores son mucho más que los dos tipos de portaaviones que mencioné, los portaaviones clásicos y los portaahicópteros, los que van a dominar el mar del sur de China, y probablemente los mares, porque poseen una gama de armamento de misiles, de misiles antisubmarinos, etc., que es la más moderna y la más amplia del mundo. Construyeron tres en un año y ya van camino de construir en el 2018, y ya van camino de construir el octavo. Y esto es realmente importante, ¿verdad? Porque los chinos están en esta fase de armarse hasta los dientes, aunque apuestan, por lo menos lo dicen, por un camino negociado y no violento de resolver los conflictos con Estados Unidos. Ellos apuestan a lo que se llama la Ruta de la Seda, de la cual ya hemos hablado en este programa, a raíz del conflicto entre India y China. La Ruta de la Seda es una ruta marítima, terrestre, carreteras, ferrocarriles que une China y Europa, que son el taller del mundo y el principal mercado del mundo, además un mercado en expansión. Cuando digo Europa, digo desde Portugal hasta Rusia, o sea, un enorme continente, y también con partes de Asia y de África. Entonces, Estados Unidos está bloqueando la Ruta de la Seda, y está bloqueando, como dije en programas anteriores, pero es también todo el anillo que circunda a China, desde Japón hasta la India, pasando por Taiwán, pasando por Vietnam, por Filipinas, y sobre todo por Australia, que soy el enemigo chino número uno. Entonces, este enorme despliegue de armamentos de China es posible por dos razones. Una, porque China tiene la mayor industria del mundo, la industria más potente, y es capaz de fabricar decenas de barcos y de aviones, de submarinos, en muy pocos años. Eso ninguna otra potencia está siendo capaz en tiempos de paz de Asia. Esa capacidad industrial de China, volcada al tema armamentístico, la convierte en un hueso duro de roer. Todavía China no va por delante de Estados Unidos en materia militar, pero se está acercando y la va a sobrepasar, se calcula, en los próximos cinco años, quizá diez. Y el segundo aspecto por el cual esto es importante, es posible además, es porque la dirección política china, Xi Jinping y el equipo del Partido Comunista y del gobierno chino, tienen muy claro, en base a la historia, que en algún momento en los próximos años puede haber una confrontación armada con los Estados Unidos. Ojalá esto no suceda, porque son dos potencias nucleares, pero quería traerles este dato de la fuerza y del empuje que está teniendo en este momento la industria naval y la industria militar de China, que además, a diferencia de solo Estados Unidos, tiene esa capacidad, es una industria que no depende del exterior. Todos los armamentos, toda la tecnología la producen ellos, cosa que les da una autonomía muchísimo mayor. Muchas gracias. Ninguna crisis entre imperios se desata de inmediato. Antes, toman forma de coaliciones parciales y de diferente tipo, y en ello el armamentismo es una advertencia que unos y otros se envían, de lo cual puede surgir una contención, como en el caso de la Guerra Fría, pero también un desenlace fatal. Los pueblos del mundo, para los cuales ninguno de los imperios nos desfavorable, debemos luchar por la paz, que es lo mismo que luchar por la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!